muy buenos días amigos buenos días donde quiera que nos vean sea de noche o sea de día le habla el topo viajero y la niña lo estoy haciendo una invitación a ver si nos vamos a una vueltita por ahí porque ya por lo menos a ver si nos acompaña a coger por allí en gasolina no esté de monte ni de playa ni de coger en cajo vean las calles vean el pasaje de los bosques así en el caso porque estamos el juez a esa caminata que hicimos en el río nos ha matado dijo una jodilla operada y tengo la verdad es que me ha dado mucho dolor y a la niña se matan está un poquito con dolor pero vamos a ver nos vamos a pasear hoy acompáñenme por allí a dar la vueltita nos vemos nos vemos ya mismito por ahí vamos a vueltita desde desde casa salimos desde casa para que ustedes vean las calles de puerto rico me voy con la dueña del canal con la niña surma esto me gusta a ver si nos vamos por ahí a la vueltita por ahí a ver si damos la vuelta una vueltita larga no es una vueltita como de 10 minutos de 5 minutos es una vueltita en cajo como uno usted espera en la trayectoria a la izquierda aquí ya usted sabe en este cantito ya en este cantito usted lo sabe ya de memoria porque ya no hemos salido de casa un par de veces pero me gusta decirle aquí en este cruce de calle esta es la calle principal de la 1 21 de cruce de allá de sabana grande hasta yauco vamos a doblar aquí a la izquierda porque si doblamos a la derecha vamos a ir a sabana grande donde estamos donde fuimos la otra vez que hice el videíto pero vamos por aquí para como payauco pero no sé para donde yo voy zúmbate por ahí yo sé que me voy con ustedes por ahí a dar la vueltita acompáñenme y se quedan hasta el final de los vídeos si les gusta de dar like ven las carreteras de puerto rico en el paisaje de puerto rico no pienso parar en playas ahora porque ya por lo menos ya para la semana que viene estamos planeando haber sido una vueltita por ahí ya mismo me voy el mes que viene para la niña surma me voy para allá para estados unidos para los estados unidos un par de semanas a ver la familia y ustedes conocen los hijos de ella ustedes conocen los hijos míos ahí va el cartero vamos a seguir los carteros para que va a coger un break para eso para el cementerio para que ella vaya a dar carta a los muertos no te quiero más en casa que voy a mandar una carta a mí del cementerio necesitamos aquí para este hoyo que estaba así para el cementerio hay mi madre para el cementerio que va para que ella va a poner hay una carta a un muerto hay mi madre no para que va a descansar si pero para que va a ir al cementerio bueno ahí ha descansado a dejar los ojos a un gatito hay uno ahí muerto que le estorben bueno alguien está esperando la correspondencia a un muerto está esperando una cartita o un paquetito a ver lo que van a traer está curioso mira este quiere coger el cajil del medio quieren coger la calle completa para ir a coger la curva nos vamos por aquí amiguitos no se ensuaje ni para nada vámonos por ahí a dar una vueltita y acompáñenme en esta trayectoria y entretengan así como yo estoy haciendo con ustedes es mi familia y están aquí invitados a pasear en mi cajo están hoy invitados en mi cajo ahorita nos paramos y nos comemos algo a ver si a la derecha ya yo estoy como tanto que no conozco ya ni la izquierda ni la derecha a la derecha y era a la izquierda y la izquierda y la derecha así estoy yo yo te digo súmbate por ahí y la niña se me dice súmbate por ahí aunque sea one way sea un risco pero como yo estoy pendiente a todo pues no me sumo la mando a ella que se sume primero cierto o falso falso ay mi madre dios mía hace una pelota de sol hoy hace una pelota de sol un jubio un jubio tremendo seguimos nos vamos a seguir distraendo por aquí vamos por aquí por este sitio dicen este magueye esto es un sitio de escuela que está cerrada hace tiempo también porque aquí cerrada una escuela copa estoy en una escuela buena y aquí puede venir a vivir uno en esos salones y no le dan eso a nadie prefiere mejor que se pierda prefiere mejor que se rompa que se pudra que le de mojo le de limo le de comijén para después tumbarla pero en vez de esas familias que están necesitas por ahí por lo menos meter tres o cuatro familias en esos salones de clase porque están vacíos están vacíos vamos por aquí esto aquí se llama magueye vamos a dar una vueltita con ustedes por ahí bien bien chévere yo espero que me acompañen hasta el final de los videos que voy a hacer porque voy a coger en cajo voy a coger un ratito en cajo vamos a quemar gasolina vamos a quemar un poquito de gasolina hoy me despierto es que me llaman me llaman soy bien importante cuando llaman a uno la persona que llama a la persona que está en esa hora es importante pero hay personas que no quieren coger teléfono no quieren contestar porque están ocupados y no están haciendo nada dicen que están ocupados y no están haciendo nada porque me extraña a mí coger el teléfono y decir hello como están hello como están también si está todo bien y ya nos vemos en el próximo video así estamos seguros pero cada cual es un mundo ahora mismo yo si es un mundo pero que cojo la llamada atiendo la llamada el que me quiere llamar me llama el que no puede llamar no me llama pero hay personas que no están haciendo nada y no les gusta ni que lo llamen vamos a ver lo que pasa por aquí acompáñenme en esta trillita en esta trillita esto estamos aquí ya esta es la carretera aquí de la 326 payauco aquí a la izquierda uno coge payauco y aquí a la derecha uno coge paguánica allá voy paraguánica hoy me despierto con el bueno tienes caso por un lado pero no estamos estamos este estamos aquí ya en guánica esto es en guánica es que tuve que ponerla en pausa porque tenía una llamada por allí y tenía que cogerla porque es importante ahí sí es importante por eso es que cuando me llaman yo cojo la llamada entonces hay veces que no puedo coger la llamada porque estoy con el teléfono a la niña sube para contestar y la que me llamó es se puede decir que es mi mamá también pues me regaña cajado me coge me ajusta bien ajustado como yo soy un poco un poco suelto me quiero perder por donde quiera pues me ajustan y ya me quitan el frío que tengo te tranquiliza me tranquilizo rápido siempre hay alguien que te tranquiliza siempre hay alguien que está pendiente a nosotros gracias por ese cariño que nos tienen por esa por esa dulzura que nos tienen es por aquí a ver si vamos aquí un momentito a ver a alguien especial allá a la playa playa santa hace un tiempito que no la veo la última vez que vine no la pude ver pero vamos a dar la vueltita a ver si está por ahí no es otra cosa grande una conocida mía bye nos vemos en el próximo video amigos lik 그런데 amigos y como nos vemos a la fa percentil de la chavar y todas y bueno ve vamos